Este lunes 5 de septiembre se llevará a cabo la audiencia final del juicio por difamación contra el periodista Daniel Llovera. A finales del 2016, Llovera publicó, junto con la cadena Al Jazeera, el documental The Sodalition Scandal, una ardua investigación en la que narraba con testigos cómo empresas ligadas a la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana se hicieron con terrenos amenazando a los habitantes de esos lugares. Tres años después, en el 2019, una persona ligada al Sodalicio, Carlos Gómez de la Torre, denunció al periodista por el delito de difamación. En febrero de este año, el juez Arnaldo Sánchez Ayaukán declaró prescrito el caso del periodista. Sin embargo, la defensa de Llovera apeló la decisión. El objetivo es lograr que el juzgado se pronuncie sobre el fondo del asunto y declarar la inocencia del periodista. Nosotros a la vez le pedimos también fue que no solamente hiciera eso, sino que en realidad debió pronunciarse, como dicen los jueces, como dicen los abogados, sobre el fondo del asunto. Con la decisión de este lunes, se termina una agotadora batalla legal que se libró durante casi tres años. Me ha permitido a mí conocer estas dos caras que siempre hay en el periodismo y en el mundo en general. Lo peor del periodismo, me ha permitido conocer lo peor del periodismo, una cara del periodismo que se presta a intereses que no son los del periodismo, que no son los de la libertad de expresión. Son los intereses, como les llamamos algunos colegas, de los enemigos del periodismo. Y me ha permitido conocer lo peor del periodismo, la solidaridad del colega, del compañero, de los amigos. Y eso supera en realidad lo que tú me decías, es decir, lo que he tenido que pasar durante todos estos años. Lo que suceda este lunes 5 de septiembre compete a toda la prensa, toda vez que ningún periodista debería ser procesado ni condenado por las declaraciones de sus entrevistados. De eso depende la libertad de prensa. Laura Grados, Nativa Nos Conecta.